De So Baby Pump Los tractores en la granja Los tractores en la granja Trabajando siempre están Van a cultivar Sembrando aquí, sembrando allá Por aquí, por allá, sembrando sin parar Arando aquí, arando allá Por aquí, por allá, siempre arando están Los tractores en la granja Ia, ia, oh Los tractores en la granja Ia, ia, oh Trabajando siempre están Van a cultivar Cosechan aquí, cosechan allá Por aquí, por allá, cosechando sin parar Sembrando aquí, sembrando allá Por aquí, por allá, sembrando sin parar Arando aquí, arando allá Por aquí, por allá, siempre arando están Los tractores en la granja Ia, ia, oh O haz clic en el vídeo de la pantalla ahora O haz clic en el vídeo de la pantalla ahora